Uno. Muy buenas tardes, compañeros dirigidores, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Agradezco su presencia hoy jueves 11 de enero de 2024 a las 13.40 horas para el desahogo de la Comisión de Derechos Humanos. Me voy a permitir poner a su orden, a su conocimiento, al orden del día. Primer punto lista de asistencia y declaración del coro legal. Segundo, lector y aprobación del acta anterior. Tercero, puntos tornados a esta Comisión de Derechos Humanos. Cuarto, asuntos generales y quinto, claudio jurado. Si quieren, alguien aprobarlo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Procedo a la presión del mismo. Como primer punto lista de asistencia, ciudadana Miriam Juana Espinosa. Presente. Ciudadana Inés Dabones Macero. Presente. Licenciado Miguel Ángel Santana González. Presente. Maestro Fausto Mancilla Martínez. Presente. La servidora, Marta Yacelda Chávez Aguilar. Dando cuenta que estamos cinco de los cinco integrantes de esta Comisión, por lo que me permito declarar por un legal para continuar con el desahogo de la misma. Como segundo punto en el lector y aprobación, les pido, si quieren dar bien, expresar la atención a este punto, puesto que el acta ya recibe el poder de ustedes y es de su conocimiento. Y es así, por favor de manifestarlo. Por favor. Gracias. Como tercer punto, informarles que no tenemos ningún turnado hasta el momento a esta Comisión de Finanza. El cuarto punto, asuntos generales. Si alguien tuviera algo que manifestar, queda servido al espacio para ustedes. Todo bien, me agradecemos. Lo pido a su ponernos de pie para hacer una cláusula. Esa misma. Reiterando mi agradecimiento, declaro clausurado los trabajos de esta mesa de trabajo, hoy jueves 11 de enero, a las 13.45 horas, agradecemos su presencia. Muy bien.